Toreando la muerte es así como los poblanos y poblanos cruzan por debajo de un puente peatonal, intentando ganar tiempo para llegar a su destino. Es como logran cruzar. Así es como poblanos y poblanas intentan cruzar la federal Puebla Tlaxcala. Aquí se ubica un puente peatonal y una zona segura de cruce peatonal, pero prefieren arriesgar su vida antes que subir las escaleras. Otros deciden evitarnos al preguntarle si ahorran tiempo cruzando por abajo. De acuerdo con Protección Civil Municipal, en 2020 hubo 163 casos atendidos por atropellamiento y en lo año 2021 suman 194 casos. El índice de mortalidad en la Angelópolis es del 10%, es decir, uno de cada 10 personas atropelladas pierde la vida. Vamos a ver cuánto nos hacemos cruzar un puente peatonal y después, pues, pasar por abajo. Bueno amigos, pues, cortamos. Tomar un puente peatonal nos tomó aproximadamente un minuto con 42 segundos. Ahora veamos cuánto nos tardamos en cruzar por abajo, toreando la muerte. Veamos cómo nos va. Pues los mismos, el mismo tiempo nos hemos estado haciendo unos 50. Nos hicimos en recorrer por el tráfico. Los bulevares más concurridos donde se presentan más atropellados es el bulevar San Felipe, bulevar Norte, bulevar 5 de Mayo y Vietlis Cayot. A pesar de ser vialidad con velocidades de entre 60, 70 y 80 kilómetros, pero algunos automovilistas no la respetan. Recuerde que alguien lo espera en casa, por eso salga con tiempo y cruce en los lugares permitidos. Evita hacerlo a media calle, lo recomendable es ir a las esquinas o cebras peatonales para poder cruzar de forma segura. Con imágenes de Aurelio Martínez, reportero Osvaldo Aguilar, Zed Noticias.